Por primera vez en la historia, una Constitución será escrita de forma paritaria y Chile es protagonista de ese cambio. Ante este escenario, el feminismo se ha posicionado como una corriente política que puede aportar ideas y soluciones más acordes con la igualdad y el respeto de los derechos humanos. En especial, aquellos que afectan a las minorías que históricamente han sido oprimidas por el sistema patriarcal y heteronormativo. La Universidad Abierta de Recoleta, en conjunto con la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, presenta el curso digital, Feminismo y Nueva Constitución. El curso propone construir saberes críticos sobre el feminismo y en qué sentido este puede ser un agente relevante para distintos ámbitos de la deliberación constitucional. La inscripción, participación y certificación del curso son totalmente gratuitas. Súmate tú también. Las inscripciones ya están abiertas en www.uardigital.cl